No me pidas que me aleje de ti, mi amor, te di que es tarde para arrepentirme Ya no hay marcha atrás, estoy atado a tus brazos y pues que le voy a hacer Si ya me enamoré, como es que se te ocurre que pueda olvidarte Tan fácil dejarte y hacerme a la idea, que en mi vida fuiste pasajera Si ya me enamoré, no puedo actuar como si yo no te conociera Por más que quisiera, me cuesta ignorarte, no sé ocultar mis ganas de besarte Ya no puedo retroceder, a estas alturas ya no tiene caso, porque ya me enamoré No me pidas cosas imposibles, mi amor, tú sabes muy bien que mi corazón no se manda Y menos, en el corazón aferrado, de su compa José Esparza Si ya me enamoré, como es que se te ocurre que pueda olvidarte Tan fácil dejarte y hacerme a la idea, que en mi vida fuiste pasajera Si ya me enamoré, no puedo actuar como si yo no te conociera Por más que quisiera, me cuesta ignorarte, no sé ocultar mis ganas de besarte Ya no puedo retroceder, a estas alturas ya no tiene caso, porque ya me enamoré Música 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 Música